Perú Yo por ti he perdido la razón y no sé qué pasó Siento que estoy perdido sin tu amor Te amaré como a nadie en el mundo Y esta vez en verdad me dirás que sí mi amor Te amaré Te amaré, te amaré sin que tú me quieras Te amaré y esta vez te diré Que yo para siempre te amaré Emanuel y su silbaya Yo por ti he perdido la razón y no sé qué pasó Siento que estoy perdido sin tu amor Te amaré como a nadie en el mundo Y esta vez en verdad me dirás que sí mi amor Te amaré Te amaré, te amaré sin que tú me quieras Te amaré y esta vez te diré Que yo para siempre te amaré Te amaré, te amaré sin que tú me quieras Te amaré, te amaré sin que tú me quieras Y esta vez te diré Que yo para siempre te amaré Siempre primero con los primeros Siempre primero con los primeros Luchito Chávez Te amaré, te amaré sin que tú me quieras Te amaré, te amaré sin que tú me quieras